En un 23 de junio, estado de Juan Marcuato, mataron a un sirio vado, y se dan según 24. Entraron a una cantina, varias copas se brindaron, en bromas y en borracheras, bastante se lastimaron. El sirio salió de adentro, con una escuadra en la mano, si hemos de morir más tarde, pues moriremos temprano. Le contesto un feliciano, yo dentro con toda mi alma, porque me lo han informado, que eres fiela de la patria. La gente se fue saliendo, el sirio tío primero, pero estaba traspasado, con una daga de aseo. De pronto llegó su madre, de pronto se se metió, y a toda presa decía, señores, ¿quién lo mató? Le contesto a Feliciano, señora, yo lo maté, no vengo a perder el tiempo, ni a conceder su merced. Vuela, vuela, palomita, y párate en aquel llano, anda a avisarle a la palma, que lo mató Feliciano.